La Llamada del Amor La Llamada del Amor Santa María, Madre de Dios, Nuestra Señora del Dolor Todos te rezan con fervor y entonan el Ave María Ave María Tanto recuerdo, tanto amor alrededor de la mamá Tanto suspiro, tanto dolor alrededor de la mamá Vuelve a formarse la reunión, así por la postre de la vez Está muriendo la mamá Y como un rito y la ocasión se pasan una y otra vez El jarro con sabor a pez, que gustan con moderación Es raro pero no hay tristeza, hay una gran resignación Y mientras un hermano reza, el otro canta una canción A la mamá Y las mujeres se han reunido en torno a la hermana mayor Está muriéndola Un sirio medio consumido ante una imagen del Señor Con un rosario renegrido repitiendo la oración Ave María Ave María Ave María Tanto recuerdo, tanto amor alrededor de la mamá Tanto suspiro, tanto dolor alrededor de la mamá Que jamás, 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 jamás Nos dejará